Michelle Peña Herrera, Nalvilla Rosa Meña Brado, Cecilia Castro Salvadores y D'Amelia Armarsa, Clara Elena Contero, Elisa del Carmen Escobar, Eliana María Espinosa, Clara Elena Morales. Hay una mujer desaparecida, hay una mujer desaparecida en Chile, en Chile, en Chile, ando junta, ando junta nos, ando junta nos where she is, ando junta nos where they are, hay que she's dying. Hay una mujer desaparecida, hay una mujer desaparecida en Chile, en Chile, ando junta. Desaparecida en Brasil, desaparecida en Paraguay, desaparecida Guatemala, desaparecida El Salvador. Hay un hombre, hay una niña, o los niños, hay una mujer desaparecida. El Espíritu vive en Chile, nuevas vidas, nuevas canciones se están levantando. El Espíritu está luchando en Chile, nuevas vidas, nuevas canciones se están levantando. El Espíritu va a vencer en Chile, nuevas vidas, nuevas canciones se están levantando. En Chile